Hola, estamos junto al río Mota. Tenemos un río que es un viaje a lo largo del río, es una maravilla. En las distintas ciudades que hemos estado, hemos ido viendo cómo se desarrolla la vida a lo largo de este impresionante río. La corriente fluye bastante fuerte y ahora estamos en Lieja, una ciudad que nos ha encantado también y además nos ha sonreído el tiempo porque hoy no tenemos lluvia. Después veremos lo que ocurre. Hasta luego.